Este 23 de agosto amaneció con la expectativa de la población acerca de lo informado en la mesa redonda que comenzaría la venta de dólares a figuras naturales como parte de la política establecida en el mercado cambiario. La sucursal Cadeca en Granma es uno de los dos sitios aprobados. A partir de hoy comenzamos la venta de estas monedas a partir de las 8 y 30 de la mañana. Se pudo dar toda la información a nuestros clientes y se les explicó la cantidad que se pueden comprar diaria, es decir, 100 dólares por persona en una operación diaria. Sí pienso que es poco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy a viajar, ¿cuántas veces tengo que venir a hacer la cola? ¿Vio? Pero bueno, para un comienzo está bueno. Está bueno. Yo pienso que a medida que vayan pasando los días se organice y nos puedan vender un poquito más. Si el objetivo del dólar es viajar, emigración, 100 nos reservar el problema. Si hay un ejemplo compañeros que tienen un pasaje, ese compañero puede venir y se le vende X cantidad, puede ser 500, de acuerdo a las limitaciones que tiene, un ejemplo, cada provincia o no sé, ¿entiendes? No tendría que estar yo aquí, un ejemplo, mi esposo que va a viajar, yo aquí y mi niña para completar lo del viaje. Hoy podemos atender un aproximado de 50 personas de acuerdo a las monedas que tenemos en existencia. Vamos a tratar de garantizar todos los días una cantidad y eso estará en dependencia del canje de monedas, es decir, de lo que las personas puedan venderle a Cadeca. Por el celular vimos la mesa redonda para informarnos bien y parece que aquí no tienen, no sé, o es que toman otras decisiones porque según la dirección bancaria del país, manifestó que el gerente tiene que salir y decir, tengo disponible, supone 300 euros, 500 dólares, el que vaya a comprar euros, euros, el que vaya a comprar dólares, de ahí para adelante, el que no, que ellos fijen la cantidad y el término de personal que tiene aquí, porque ahora nosotros estamos aquí y no cogimos turnos, entonces, no, quédense ahí por si acaso, eso no es así. Nosotros estamos en la cola, ya dieron los primeros 50 tickets y tenemos que esperar a ver si queda la cantidad de dinero disponible para poder seguir dando tickets. Tuve que correr de la Cadeca de saco hacia acá porque en los periódicos y donde quiera salió la tablita con donde eran las oficinas que se iban a destinar a esto y aparecía la de saco, entonces estuvimos allá haciendo la cola, tuvimos que venir para acá hacer la cola doble. Si las oficinas que en este momento están realizando la venta de moneda libremente convertible es la dirección provincial de Cadeca, es decir, sucursal Granma, la que está ubicada en carretera central de edificios Las Novedades y la sucursal de Manzanillo en calle Martí. ¿Qué es positiva? La meditación es positiva, positiva porque el mercado informal baja un poco, el dólar y todo ese tipo de cosas y la gente aquí tiene accesibilidad, ¿entiendes? Aunque haya que madrugar y eso, pero hace falta ser más exacto a la hora de trabajar con las personas para que no estemos aquí perdiendo el tiempo, ¿entiendes? Bueno, pedirle confianza a nuestro pueblo, vamos a tener limitaciones como inicio del mercado cambiar, pero lo que buscamos es la estabilidad y sabemos que lo vamos a tener en lo adelante. Teresa Armesto, en directo.